Muchos éxitos de los grandes artistas mexicanos son canciones originarias de países como Argentina, Estados Unidos, España o Italia. Es precisamente de este país donde hoy recordaremos algunos de estos temas que fueron importantes en ambos países. Y para comenzar, en 1971 debutaba una joven cantante que años más tarde recibiría el seudónimo de La Leona Dormida. Su nombre, Lupita D'Alessio, donde su primer gran éxito sería también el título de este primer material. La canción, Mi corazón es un gitano. Igual que un gitano vivió, tal vez hallará un día un amor de verdad y entonces él se detendrá y se quedará quizás, y se quedará quizás. Lo cierto es que quien dio a conocer originalmente esta canción fue el intérprete italiano Nicola Di Bari, tema con el cual ganaría el Festival de San Remo ese mismo año. Para 1981 un trío italiano lograba fama mundial con el tema Será porque te amo, canción con la cual participarían en el festival. El festival de San Remo obteniendo el quinto lugar y recibiendo grandes reconocimientos, entre ellos su único galardón a los quince grandes de siempre en domingo. Su nombre, Richie de Poveri. Un año más tarde, 1982, en México debutaba Oscar Atié, donde en su primer material disquero llamado Conóceme, lograba temas destacados, entre ellos el que escuchamos a continuación. Años más tarde, la cantante mexicana Thalía, con su producción Lunada, también grabaría este tema y sería el elegido para promocionar su disco en nuestro país. Duermo y no duermo, pienso y no estoy pensando, tan solo canto, será porque te amo, si está ahí el mundo, nosotros nos marchamos, si está ahí el mundo, será porque te amo. La cantante mexicana Yuri lanzaba en 1981 su tercer disco, llamado Llena de dulzura, donde los éxitos serían el título de la producción, Este amor ya no se toca, deja, El pequeño panda de Chapultepec y La maldita primavera. Definitivamente, una de las canciones más importantes de la güera consentida. Sí, para enamorarme ahora, volverá a mí, la maldita primavera, qué sueño, sí. Para enamorarme más a una hora, más a ligera, la maldita primavera, más a ligera, me hace daño solo a mí. Aunque la versión original de este tema sería Maldita primavera, grabada originalmente por la cantante italiana Loretta Guggi y con la cual participara también en el famoso certamen antes mencionado. Si, para enamorarme ahora, volverá a mí, la maldita primavera, qué sueño, sí. En 1984 Daniela Romo presentaba Amor Prohibido, producción que contó con el gran tema, Yo no te pido la luna, convirtiéndose en uno de los grandes éxitos de la artista mexicana. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti. Originalmente, esta canción se llama No voglio mi cala luna y la dio a conocer en este idioma la cantante Fiorda Liso. ¿La escuchamos? No voglio mi cala luna. No voglio mi cala luna, quiero soltando un momento, No voglio mi cala luna y la pele, guardaré la celeta, No voglio mi cala luna y la pelea. Pronto vendrá la segunda parte de este viaje, el musical. Mientras tanto, opinen sobre estas canciones y con quién les gusta más, intérpretes mexicanos o italianos hasta la próxima